¡Yepa! ¡Buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Allianz vs. Empires, la alianza contra el imperio. Ya en la página principal vemos que tiene muchas semejanzas con otros títulos como World of Warcraft. Luego durante el juego ya veremos que aunque no es por turnos es totalmente dinámico. También nos va a recordar un poco a los míticos Final Fantasy, sí, desde luego, pero es un juego de rol, multijugador, en el que vamos a pasar muchas horas de diversión y ya veis que lo estoy jugando en BlueStacks, porque este tipo de juegos para Android, para móvil, que tiene tantas teclas, tanto movimiento, tanto dinamismo, me gusta mucho jugarlo con el ratón y el teclado, me parece que se me da un poquito mejor por lo menos y hay mucha gente demás que piensa como yo y para eso vamos a ver todas las ventajas que nos da, jugar en BlueStacks y por supuesto vamos a descubrir Allianz vs. Empires, que es un juegazo. Bueno, y cuando entramos al juego lo primero que vemos es la jugabilidad, la ambientación que tiene este juego, que ya veis, juego de mundo abierto, de rol, multijugador, vale, en el que vamos a poder ir haciendo misiones. Vamos a ir viendo sobre todo todas las ventajas que nos va a dar jugar desde el PC con BlueStacks y vamos a ver la cantidad de opciones que tiene, porque fijaos, toda esta parte derecha, la cantidad de habilidades que tengo, vale, todavía me falta aquí una por desbloquear que la desbloquecemos dentro de nada, vale, pero tenemos un montón de habilidades para curarnos, para esquivar, ataques especiales, vale, y vamos a ver la jugabilidad que tiene. Tiene un sistema de misiones que me gusta muchísimo, toda esta parte de la izquierda donde nos van a ir pues colocando las misiones que tenemos y si colocamos en nuestro cursor y le pinchamos en una de las misiones, automáticamente se va a ir dirigiendo hacia el punto donde tenemos que hacer la misión. Por supuesto ya de nuestra parte entra el ser habilidosos en el combate, el usar las habilidades adecuadamente y enseguida vamos a ver cómo las vamos a usar. Bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí con estos nagas, vamos para arriba, ahí está, perfecto. Me encanta este personaje, motereta, esquivamos, vale, ahí está, ya veis un montón de habilidades, el personaje es súper dinámico, súper dinámico, uh, este es un tritón de élite, cuidado, cuidado con el tritón, me ha derribado, me ha derribado, vale, vamos a meter aquí, no me va a hacer mucha falta pero voy a dar una curación, vale, tenemos una habilidad que va curando automáticamente en el tiempo, fijaos, por ahí va otro personaje corriendo que iba por ahí, ya digo que esto es multiplayer y lo podemos encontrar a muchos otros jugadores haciendo también las misiones. Mira, tenemos todos los fragmentos de alma, regresemos, el personaje ya directamente va corriendo hasta el punto donde tenemos que entregar la misión y con ella recogeremos una jugosa recompensa. Aquí estamos, cosquera lena, tritón digo, Calvanus, trajimos de vuelta los fragmentos de tu alma, trajeron de vuelta los fragmentos de mi alma, bueno, pues estará la misión, traer los fragmentos de alma, así que se los damos, completamos el diálogo, nos darán una recompensa y nos darán una siguiente parte de la misión o otra misión consecutiva después de esta, vale, historias del pasado, aceptar, perfecto. Consejera lena, Plumería nos mandó a llamar, tiene una rica historia también detrás del juego, vale, no solo en la jugabilidad, los gráficos, la cantidad de habilidades, la diversión, también tiene una rica historia detrás como todo este tipo de juegos de rol que la verdad es que han desarrollado muy bien, que se ha desarrollado muy bien, tiene una gran historia detrás de esta alianza versus empires, vale, y podemos elegir cualquiera de las dos facciones, de hecho, vale, nosotros hemos elegido esta, pero podemos elegir cualquiera de las dos facciones. Vamos a ir haciendo más misiones y os voy a ir explicando un poquito más cosas, vale, que tiene el juego que me parecen brutales. Fijaos, una de las características más importantes y más guays que tiene el juego es la creación o la mejora de objetos, vale, nosotros tenemos aquí nuestro inventario, accedemos al inventario y ya veis que está perfectamente separado en armas, armaduras, accesorios, alas, vale, podremos llevar alas más adelante, piedra espiritual y luego varios, lo que tenemos aquí, cofres, gemas, cosas así, vale, pero nos vamos a centrar sobre todo en las armas. Fijaos, tenemos este arco poco común, el arco del Wrim de la escarcha, vale, si este arco lo queremos mejorar, fijaos que ahora mismo este arco también puede subir de nivel, vale, lo tenemos en nivel 5 y lo podemos subir hasta nivel 30, vale, eso va a hacer que el arco cada vez vaya mejorando su daño, vale, y sus habilidades. Le vamos a dar a desarrollar, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar este arco? Súper fácil, podemos mezclarlo con arcos o con otras armas, vale, inferiores, vale, hombre, podemos mezclarla con una superior, pero lógicamente siempre vamos a querer mejorar la mejor arma que tengamos. Entonces simplemente le decimos, oye, mejoramela con este arco, me lo mezclas, este arco en vez de tener que tirarlo, venderlo, que no me sirva para nada, me va a servir para mejorar mi arco. Podemos de hecho mezclarle varias, hasta 20 a la vez, vale, le vamos a mezclar estos 3, el arco va a subir de nivel, vale, porque le estoy mezclando estas 3 arcos que ya no los quería para nada, vale, seguramente los acabaría tirando o vendiendo por un precio muy bajo. Pagamos el oro, que ya veis que es muy poco, 8.000 de oro y ya tengo más de un millón de oro, vale, así que muy sencillito, subimos y nos dice ahora mismo la mejora que sufre este arco, vale, ya ves que hay 98 de ataque total, así que genial porque podemos subir las habilidades de nuestras armas. También, por supuesto, lo mismo pasa, por ejemplo, con mis botas, vale, ya ves que llevo unas botas de calidad poco común, que ya está bastante bien, vale, y la puedo mezclar con cualquiera de las armaduras que ya llevo, aunque no sean botas, vale, cualquier pieza de armadura me serviría. Y, por ejemplo, puedo quitarme todas estas piezas de calidad normal, que ya son muy básicas, vale, y no las quiero para nada y me están ocupando de sitio en el inventario, digo, oye, pues mira, estas 6 me van a servir para mejorar mis botas, pero además quiero que suba de nivel, que con esto no sube de nivel. Pues venga, con esta, por ejemplo, ya lo subimos de nivel. Gastamos 8.000 de oro, que ya ves que no es absolutamente nada, y las botas mejoran, vale, la podemos subir hasta nivel 30. Obviamente, en el momento que encontramos unas botas mejores, las cambiaremos y usaremos esta para mezclarla. Pero es un sistema de crafteo increíble, súper dinámico, no tenemos que estar accediendo a una aldea para que un herrero no la mejore, no, simplemente durante el juego podemos ir mejorando todas nuestras piezas, ya habéis estado las piezas que llevamos equipadas, tanto las armas como las armaduras, incluso los accesorios, vale, porque ahora mismo tenemos también collar y anillo, vale, eso también es importante, así que este collar de hueso le podemos decir, oye, puedes cláverlo también con estas dos piezas y le decimos, me lo mejoras, perfecto. Collares y anillos, tenemos un montón de piezas de objetos mágicos que vamos a poder usar, y esto, fíjate, nos va a subir el ataque y la defensa, porque es un ataque, es un objeto mágico que nos estaba subiendo el ataque y la defensa. Pero aparte de las misiones, de todos estos monstruos que estamos matando y de hacer las misiones, tiene muchos más modos de juego. Es increíble la cantidad de modos de juego que tenemos, que vamos a poder ir haciendo, que vamos a poder tener desafíos distintos y para ello nos vamos a ir, por ejemplo, mira, nos vamos a ir aquí, nos vamos a ir a batalla, vale, al menú y nos vamos a ver los calabozos, vale, este sistema de mazmorras. Tenemos varios tipos, vale, vamos a ver calabozos que ya hayamos hecho, vale, tenemos la guardia de los tritones, bueno, ya veis que hay un montón de calabozos que iremos desbloqueando según vayamos avanzando en el juego, vale, pero nos vamos a ir, por ejemplo, a la cueva de la isla escarpada de los boluscos, algo adecuado para nuestro nivel, ¿no? Le decimos, ingresar al calabozo, ya veis que tenemos, podemos acumular hasta 5 billetes para entrar a estos calabozos, vale, tenemos 4 porque hemos gastado alguno ya, aunque se van a ir reponiendo, vale, no os preocupéis por ir gastando esto, porque vamos a ir reponiendo. En cualquier momento, aunque estemos inmersos en la mitad de una misión, vale, podemos teletransportarnos, ir a este calabozo, hacer el calabozo, recoger las recompensas y luego regresar a nuestra misión normal que estábamos haciendo en ese momento. Y ya veis, empezamos, es un calabozo lleno de nagas, vamos a empezar aquí con nuestro torbellino, ahí está, cuidado esas nagas, vale, aquí, flecha, vale, vamos a tirar aquí un hielo que nos cubra, perfecto, ese hielo nos cubre un poquito, el mago sí que nos sigue pegando desde atrás, pero para los que están a melee, le podemos dar duro, le podemos dar duro. Y ya ves que la clave, sobre todo, es la habilidad de ir usando las habilidades adecuadamente, por supuesto, en combates luego un poco más exigentes, pues nos pedirá que nos tengamos que estar moviendo, huyendo, para recargar todo este tipo de habilidades, vale, ahora sí que podemos ir un poco más ruseando, vale, de estas que podemos tener el suficiente nivel, pero cuando vengan retos un poco más complicados, vale, cuando vayamos subiendo retos, ya sí que nos tocará, pues según estemos luchando, seguramente movernos para empezar a recargar nuestras habilidades, que ya ves que tiene un cooldown bastante, bastante, no es demasiado largo, pero en un combate exigente sí que se va a notar, así que veremos a ver más adelante cómo se va dando, ya desde luego ya estamos teniendo algunos combates bastante chungos, ¿no? Y llegaremos aquí a, por ejemplo, lucha orden, naga, élite, ahí está, vamos, arriba, vamos a esquivar esto, voltereta, vamos ahí, tiene una dinámica y una cantidad de habilidades que hace que no te aburras ni un segundo en el juego, vale, hay muchos juegos que estás ahí básicamente dándole como si fueras un autómata y aquí tienes que estar pensando muy bien, sobre todo ya digo en los combates exigentes, qué habilidad estar usando y tiene una rapidez y un dinamismo que lo hace bastante divertido de jugar. Vamos para adelante con este sprint, aquí llegamos al caudillo naga, el jefe de la mazmorra, ya ves que son mazmorras bastante rápidas de hacer si lo hacemos de manera adecuada, vamos a irnos a la parte de atrás, aquí estamos, ahora le subimos con el torbellino, vale, paramos con el hielo y ahora flecha de fuego y abrimos, ahí está, perfecto, cuidado otra vez, de nuevo a su espalda, a su espalda, ahí está, perfecto, saltamos a la espalda, vamos a meter curación aquí, vale, ahí está, vale, me han derribado, me han derribado, vamos, levántalas, levántalas, ahí, ahí estamos, ahí estamos, venga, aquí estamos, nos tenemos que ir a la parte de atrás con un salto, perfecto, perfecto, hay que moverse, hay que moverse, ahí está, jefe muerto, vamos, sí señor, perfecto, mazmorra superada, con tres estrellas, vale, las estrellas dependen del tiempo que hayáis tardado, vale, nosotros hemos tardado muy poco tiempo en hacerlo, lo hemos hecho roseando a saco, vale, eso nos va a depender también la cantidad de recompensa que nos vayan a dar, vale, por estas, por estas estrellas, así que es importante hacerlas mazmorras y si alguna vez no lo hemos, hemos tardado demasiado y nos han dado pocas estrellas, cuando podamos avanzar hay que intentar repetirlas para que nos suban la cantidad de estrellas y así la recompensa. Pero fijaos, tenemos más modos de juego que me encantan también, el santuario eterno me parece flipante, es una torre, vale, una torre en la que tenemos que ir subiendo pisos, cada vez que vayamos subiendo un piso nos vamos a encontrar un nivel de dificultad superior, vale, es una sala circular, ya digo, como una torre, vamos a comenzar el desafío para que lo veamos y vais a ver que es realmente curioso y realmente nos va a poner a prueba porque ya digo, cada vez que vayamos aumentando nos va a ir subiendo la dificultad. Venga, aquí empezamos, ya veis que se trata de oleadas, vale, uh, espera, 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 aquí, perfecto, arriba todos, vamos, fuera, ahí está, perfecto, y se trata de oleadas, vale, nos van a ir llegando oleadas, lógicamente cuanto más arriba estemos en los pisos más difícil va a ser, pero ya veis que se va a ir tratando de oleadas, vamos arriba, vamos, esas flechas, perfecto, vale, aguantamos el torbellino para la siguiente oleada, perfecto, ya veis que tenemos un tiempo para hacerlo, así que no nos podemos dedicar en este tipo de combate a estar mucho tiempo huyendo para recargar los cooldowns de las habilidades, sino que tenemos que intentar administrarlas muy bien para hacerlo lo más rápido posible. Vamos a la parte de atrás, ahí está, blanqueamos a este, ahí está, perfecto, oleada 4, vamos rápido, que solo nos queda un minuto, vale, tenemos ya digo un tiempo determinado para poder hacerlo, así que se lleva ahí adelante, que nos pare a los nagas, vale, abrimos y está perfecta ya para tirar, ahí está, las flechas abiertas, está buenísima, 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 venga que queda menos de un minuto, el jefe aparecerá, vale, ya tenemos aquí al jefe, vamos a intentar guardar, ahora, ahora, cuando nos vaya a tirar esto levantamos a todos, vale, hay que tener cuidado sobre todo para esquivar al jefe, vamos a meterle, ya veis que esto empieza a ser complicado, eh, vamos a la parte de atrás, vamos a quitarnos a estos, vamos, vamos a movernos un poco para que se vaya curando el personaje, y ahora que tenemos otra vez las habilidades, el hielo, levantamos, estamos sufriendo aquí daño, eh, aquí, media vida nos ha bajado el jefe, pero, bien, triunfo en el santuario eterno, vamos, otro piso más, vamos subiendo cada vez más, y ya digo que, fijaos que estamos ya llegando a niveles que empieza a ser un pelín complicado, porque este jefe ya nos ha quitado ahí media vida, y nos lo ha puesto realmente difícil, y eso es lo genial, que estos juegos, aparte de divertirnos, nos vayan poniendo a prueba cada vez, y las dificultades sean, eh, aún mayores. Por supuesto, vamos a tener también un montón de recompensas diarias, tanto por hacer logros, como para conectarnos al juego, por un montón de cosas, vale, si entramos aquí en la tienda, que si tenemos opciones de comprar alguna cosa, si queremos, pero tenemos un montón de cosas gratis, vale, tenemos aquí un cofre de equipos normales, gratuito, ahí está, abrimos este, abrimos este cofre, y ya digo que lo bueno que tiene este juego, es que en la mayoría, eh, de los juegos, cuando abrimos un cofre de esto gratis, y nos da una prenda común, o esta que es de calidad, que es verde, que ya no está mal, pero sigue siendo demasiado básica para lo que tenemos, vale, o abrimos este otro cofre de calidad, ya, eh, que quizá ya nos dé algo mejor, ¿no?, pero que nos puede dar objetos muy básicos, lo bueno aquí es que no lo vamos a vender por un precio ínfimo, ni lo vamos a tener que tirar, ni nada así, sino que lo vamos a poder, eh, hacer que mejoren nuestros objetos que ya tenemos, así que todo, todo, todo lo que consigamos en el juego nos va a servir, que son muchos juegos, eh, sucede y no me gusta, que, que te dan objetos muy básicos, los tienes que vender por una poca moneda de oro, las monedas de oro te acaban sobrando al final y no puedes hacer nada con ello. Aquí, cada objeto que te den te va a poder mejorar el equipo que tú ya tienes y, por supuesto, cualquier acción que tomes en el juego te va a hacer mejor luchador. Fijaos, lo bueno también, cuando el inventario está lleno, a mí me pasa muchas veces que voy avanzando tan rápido que se me llena el inventario rápido, si te tienen que dar alguna recompensa te la mandan al correo, vale, ya ves aquí, por asistencia el día 2, eh, por cofre de ruinas de calidad épica, no sé qué tal, varias, varias recompensas, ¿no?, le damos aquí a recoger todo, nos lo manda ya directamente al inventario, el oro, esas gemas, esos diamantes, todo eso, nos lo manda aquí, hay un montón de recompensas. La de los logros también me parece de las mejores porque me encantan los juegos que tienen logros, lo he dicho muchísimas, muchísimas veces y es una manera de, eh, bueno, de motivarnos a hacer cosas distintas, ¿no?, ¿no?, que no sea solo las misiones o que sea solo el intentar crecer como jugador, sino el ir haciendo, eh, todos estos logros, ¿no?, pues llegar a cierto nivel, llegar a 6.000 de defensa, ¿no?, pues todas estas cosas, todas estas recompensas ya las podríamos ir recogiendo, todas las que tienen la copita aquí ya las podemos ir recogiendo y luego, pues ya veis, eh, desarrolla alas de la oscuridad 50 veces, ¿no?, pues cosas así, ¿no?, cuando nos vayan dando las alas que las vayamos desarrollando, ¿no?, pues todas estas cosas las podemos ir recogiendo, ¿no?, y luego, por supuesto, eh, los logros diarios también que, que tiene, eh, si entramos diariamente, pues completa 5 calabozos, un calabozo diario, participa en un capodor, varias cosas que también nos van a ir dando recompensas por logros diarios. Todo esto nos va a hacer, eh, subir a nuestro personaje como la espuma. Y otra cosa que puede hacer que personalicemos a nuestro personaje de maravilla son las habilidades y los atributos, bueno, y las runas, porque también le podemos, eh, poner runas, cosas que van a diferenciar nuestro personaje de otros, ¿no?, que vamos a elegir nosotros dónde potenciarlo. Ya ves que nos van a ir dando habilidades, ¿vale?, en este caso, eh, tenemos, nos quedan dos puntos de habilidades para repartir y las podemos repartir, pues bien, en nuestras habilidades activas, ya veis que tenemos todas estas aprendidas, ¿vale?, aunque hay muchas más para aprender, ¿vale?, según vayamos subiendo de nivel, eh, podemos aprender más habilidades y luego, por supuesto, ir subiendo de nivel de habilidad las que, las que ya tenemos, ¿no?, y por supuesto, también las habilidades pasivas, ¿vale?, directamente esta nos sube el ataque, eh, en, en varios puntos, nos puede subir la puntería, la defensa, eh, o la evasión, ¿vale?, pues aquí decimos, oye, yo quiero subir el ataque, me subo un punto en ataque y esto automáticamente 180 puntos, pues me gasto el otro también en ataque y otros 180 puntos, ¿vale?, ya superamos los 10.000 puntos de ataque. Y luego tenemos los atributos, ¿vale?, los atributos son también una, una especie de habilidad activa, ¿vale?, pero que vamos a tener que elegir, ¿vale?, uno u otro, aunque es cierto que luego, eh, el que no elijamos lo podremos comprar con diamantes azules, ¿vale?, más adelante cuando vayamos consiguiendo diamantes podremos comprar la otra habilidad que no hayamos elegido, pero aún así una de las dos las tendremos gratis, yo por ejemplo he elegido la rejuvenecer, que lo que hace es que me cura, eh, durante varios segundos, ¿vale?, me va a estar recuperando un 2,1% de, de salud, ¿vale?, durante, durante varios segundos hasta recuperarme un 23% de salud en total, ¿no?, una habilidad curativa muy importante que personaliza mucho a mi personaje y que me va a ayudar sobre todo a seguir vivo en el campo de batalla. Continuamos con las misiones, ya veis que seguimos con los, con los combates espectaculares y sobre todo quería contaros que hay varios tipos de misiones, ¿no?, tenemos, eh, misiones primarias, misiones secundarias, madre mía, no me pongas aquí a decirme cosas mientras estoy luchando, tía, que quiero, ahí está, venga, vale, acabo con ellos, ¿te encuentras bien?, sí, sí, perfecto. Y lo que os quería decir, tenemos, eh, varios hilos de misiones, ¿vale?, vamos a omitir el, el, el diálogo, tenemos varios hilos de misiones, ¿vale?, ya veis que tenemos, eh, estas, este hilo de misiones de historia del pasado y otro de los colinas del viento, ¿vale?, porque nos van a ir dando varios hilos de misiones, tanto misiones primarias como misiones secundarias. Las misiones primarias nos van a servir para, aparte de mejorar nuestro personaje, pues para ir avanzando en la historia y las misiones secundarias nos van a ayudar, desde luego, a ir forjando a nuestro personaje de una manera mucho más rápida, ¿vale?, para no avanzar tan rápido en la historia y, sin embargo, ir fortaleciendo mucho más rápido al personaje con todas esas recompensas que nos van a dar. En cualquier momento podemos cambiar de, eh, podemos cambiar de misión, fijaos que ahora mismo estamos en esta misión, ¿vale?, en historias del pasado, pero yo quiero, oye, me quiero hacer la de las colinas del viento. Le digo, sí, vete a las colinas del viento. El personaje se teletransporta y se va automáticamente al otro hilo de misiones, ¿vale?, porque nos guste más o porque el hilo de misiones que estamos haciendo se haya convertido ya en demasiado difícil y queremos, y queremos cambiar y automáticamente podemos cambiar de bando y que podemos cambiar de misión para seguir avanzando nuestro personaje de manera adecuada. Y ahora vamos a llegar a una de las cosas más importantes, la zona multiplayer o todas estas competiciones multijugador que vamos a tener también para batirnos contra jugadores y no solo contra la inteligencia artificial del juego. Tenemos varias modalidades, ¿no?, del enfrentarnos nosotros solos o podemos incluso enfrentarnos con todo nuestro gremio, ¿vale? Tenemos batallas gremiales súper chulas. Todas ellas, además, tienen un calendario, ya veis ahí el día, en el que se juega, la hora, ¿vale?, para que, como hay que ponerse de acuerdo a muchas personas, ¿vale?, un gremio entero tengan el horario específico para hacer estas batallas gremiales, ¿vale?, con distintas rondas que van a ir superando según vayamos ganando batallas. Todo esto nos da súper chulo, ¿vale?, el que podamos luchar todo el clan, todo nuestro gremio contra otro gremio, ¿no?, pero nosotros nos vamos a centrar ahora en la parte un poco más individual, ¿no? Nos vamos a ir a la guerra, nos vamos a los campos del honor y decimos oye, mira, yo estoy aquí, la clasificación, tengo ahora mismo mil puntos en la clasificación y quiero iniciar una batalla con mi personaje. Bueno, vamos para adentro, le damos a iniciar batalla, tenemos que, eh, tenemos un pequeño tiempo de espera, eh, muy pequeñito y en cuanto encuentre, eh, un rival adecuado, nos meterá en la batalla y nos sacará de lo que estemos haciendo. Mientras, lo bueno es que podemos, mira, ingresando al capo del honor, si es que no he acabado de hablar y ya he acabado porque los tiempos de espera son súper cortos. ¡Vamos! Mira, contra un nivel 25, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Contra un nivel 25, maestro de la espada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tensión, tensión, tensión, tensión! ¡Venga, vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Uh, durísimo, 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 durísimo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Durísimo! Nivel 25, derrota. ¡Madre mía! Me sacaba 7 niveles, es muchísimo, en cuestión de equipo. Le hemos metido una buena combinación y le hemos quitado ahí en media vida, pero bueno, no está mal para que veáis el modo multiplayer, el modo batalla, ¿vale? Que vamos a tener uno contra uno, aunque ya digo que va a tener muchos más modos de batalla, tendré que seguir subiendo el nivel, porque si nos encontramos a gente que nos saque tanto nivel, no va a ser complicado. Además, un maestro de la espada, que habitualmente ya cuando se llega a poner a cuerpo a cuerpo, si nos resiste, el que le podamos levantar, el que nos podamos matar a rango, nos va a reventar, pero no está nada mal, no está nada mal para que veáis cómo van los combates, como dependen puramente de la vida, pero también, lógicamente, de la cantidad de equipo que tengamos, y en este caso, 7 niveles son demasiados. Bueno, ya habéis visto por qué Allianz vs. Empires es un juego que tiene muchísimo potencial, que me está encantando, la verdad, y ya veis también por qué lo juego en Blue Stacks. El jugar con teclado y ratón a mí me ofrece una libertad y una jugabilidad, que no me la da el jugar desde el móvil, aparte de que juego jugar una pantalla mucho más grande y apreciar mucho más el juego, no se me va a cortar por una llamada, no se me va a quedar sin batería, y además voy a poder hacer una asignación de todas las teclas, Blue Stacks tiene un sistema para que nosotros, fijaos, habilidad 1, habilidad 2, habilidad 3, cambiar de auto a manual, búsqueda, retroceder, avanzar, todos estos cursores, podemos poner un mando si queremos un gamepad también para jugar a este tipo de juegos, tenemos un montón de opciones que nos da Blue Stacks para manejar a nuestro personaje y que va a hacer que rápidamente yo con las teclas voy a estar usando mis habilidades, ya veis aquí el hielo, pues ahora tiro el torbellino, las flechas, mucho más rápido y mientras yo con el ratón podría estar incluso moviendo la cámara y a la vez moviendo el personaje podría estar haciendo muchas más cosas a la vez que eso con un móvil sobre todo si es pequeño es mucho más difícil de verdad, el juego creo que merece la pena darle una oportunidad os voy a dejar por aquí abajo el enlace para que se lo quiera descargar directamente a Blue Stacks ese enlace también os vale para descargaros el propio Blue Stacks es súper sencillo el que quiera probarlo desde el PC jugando con Blue Stacks que le eche un ojo porque ya digo que de verdad merece la pena y os va a dar muchas horas de diversión chicos si os ha gustado el vídeo dejadme un buen like compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es súper ignorarse y me alejarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!